Camions el cumpleaños a su primera hija la modelo estuvo en cada uno que cumplió 5 años fueron algunos de los detalles Rodrigo de Paul. Las fotos del cumpleaños sargento de la hija de Wanda Nara, Francesca Icardi en Turquía como están Eki Galati tras. Enterarse del suicidio de su exnovio Pablo Hernández quienes son y como se llaman las hermanas de Selena Gómez un amor clandestino y a puro fuego. Así fue la relación de Alberto Olmedo y Silvia Pérez Noticias Tendencia Gourmet. Los grandes chefs van a la playa Marie Claire Gisele Bunchen es tendencia con un look básico, skinny jeans y remera blanca. El look que no pasa de moda caras revelaron que la China Suárez y Lauti Gran protagonizan fuerte discusión para brisas. Recal para el Citroën C3 compartí esta nota Camions le festejó el cumpleaños a su primera hija Francesca de Paul. La modelo estuvo en cada uno de los detalles para la pequeña que cumplió 5 años y tuvo una de las temáticas más deseada, Barbie. Globos, mesas con platos y vasos y minisillas en color rosa, una torta alta, inflables y show en vivo. Fueron algunos de los detalles que hubo en el exclusivo cumpleaños que tuvo Francesca la hija de Rodrigo de Paul. La hija mayor de Camions y Rodrigo de Paul tuvo un cumpleaños soñado con la temática que toda niña sueña. De Barbie. La pequeña se destacó con su vestimenta barbiecore con brillo y un tutú de bailarina. En el rostro llevó strass y un rodete en el cabello. La foto fue con la caja de la muñeca Barbie, donde los invitados podía pararse, posar y fotografiarse. En ella, Camions y Francesca se lucieron solas y con el pequeño bautista. En el candy bar estuvo una torta alta. De tres pisos en color rosa decorada con la figura de Barbie, palmeras y pelotas de playa y tablas de surf con la casa de la muñeca arriba. Todo en distintas tonalidades pasteles y de azúcar. Detrás de la mesa del candy bar estaba la gigantografía de la casa de Barbie, donde posaron todos los invitados al momento de la torta. Para los más chicos, había cajitas de dulces pequeñas con el nombre de Francesca en ella. Un inflable con pelotas de colores y toboganes en el que los amigos de la pequeña jugaron. La mesa de. Los más pequeños eran mini taburetes con los bancos en rosa. Decorada con platos, vasos y cubiertos para cada uno de ellos y una cajita con golosinas. Globos, flores de colores, show en vivo de Barbie y Ken en el que Francesca cantó y bailó. La hija. De Camions le organizó un cumpleaños que la pequeña no olvidará. J.M. ¡Suscríbete al canal!